¿Qué es el Pueblo Nuestro? Ávido de guía y tropezándose con salvadores de México frecuentemente equivocados, dispersos, populistas o autócratas. ¿Cómo guiar a México hacia un destino histórico digno? ¿Podrán hacerlo los salvadores de México? Por Dios, ya no más jefes en México, ni uno más. Necesitamos líderes, no jefes. Precisamos de guías sociales que se sustenten en su aptitud moral, cuya herramienta fundamental, cuyo activo personal, cuyo prestigio reconocible sea la aptitud moral. El líder es ese personaje que guía siempre con su autoridad moral. El jefe es siempre ese otro personaje que manda y ordena siempre sin más sustento que su autoridad formal. Un general de cinco estrellas manda, aunque el teniente sea más apto o el sargento más preparado. El líder, pues, va siempre a la cabeza, va adelante, es quien encabeza y dirige. El jefe, por el contrario, va siempre detrás del rebaño. Por ejemplo, ese señor que hoy me parece que desgobierna Venezuela y que pareciera haber descendido del árbol hace pocos años, es un jefe o es un líder. Dirige o arrea, encabeza o empuja, guía o intimida. Y así, en el mundo, frente a nuestros ojos, si tenemos memoria histórica, recordaremos a una multitud de jefes notables, encabezados por ese señor Chávez de Venezuela, o por Fidel, el que es dueño de Cuba desde 1959, o por Franco, aquel bárbaro que derramó más sangre en la guerra civil que la que se derramara en la Segunda Guerra Mundial, o por Idi Amin, aquel jefe de Estado que comía niños, o José Stalin, que llenó las cárceles de Rusia de dolor, de crueldad y de zozobra. O por ese Evo Morales, el señor de los pollos de Bolivia, que ustedes recordarán, dice que no hay que comer pollo porque comer pollo promueve la homosexualidad. Esos son jefes. También hay líderes distinguibles en la historia de la humanidad. Aquel pequeño Mahatma Gandhi, aquel alma grande que llevó a su pueblo a la independencia de Inglaterra sin disparar un tiro. O aquel Simón Bolívar, que encabeza el movimiento de independencia de los virreinatos del Cono Sur y redime los derechos de Iberoamérica a su libertad. O Francisco I. Madero, este extraordinario personaje de la historia de México, civilista, que logra mover una dictadura de 30 años sin más que la verdad de la democracia por discurso. O Cristo, ¿qué tal Cristo? El más grande de todos los líderes distinguibles. Sin escopetas, sin cartera. ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristo como ejemplo de líder de la humanidad? Pues bien, reflexionemos, ¿cuál será el mejor estilo de liderazgo? Dicen los que parecen saber que sólo hay tres. El autócrata, este que no transige, este que de pronto endurece la voz, golpea la mesa, instruye y ordena. El demócrata, es decir, aquel que toma en cuenta la opinión de los demás, que comparte puntos de vista y se nutre de la experiencia ajena. O el permisivo, aquel consentidor, apapachador, como alguna vez tuvimos un maestro, seguramente todos, un líder permisivo del salón, que le costaba reprobar a alguno de nosotros. Pues bien, dicen los que parecen saber de esto, que el mejor estilo de liderazgo es el situacional. Ni autócrata, ni demócrata, ni permisivo. El liderazgo situacional es el que exijan las condiciones del momento histórico. Y para todo esto, la respuesta, la propuesta, el camino y la dirección siempre están sustentados en la educación social. La respuesta es, pues, un asunto de principios y de valores. Gracias una vez más.